La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Quiero en felicidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil amor que suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos hoy ya estamos Hagamos la realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Objetos de las manos Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de cantón Y al abrirla Verás que tus sueños Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil amor que suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos hagan soñar Vamos a cantar nuestra canción De Navidad De Navidad Gracias por ver el video